Bien, y nos encontramos, señoras y señores, desde la playa Puerto Ete, en este festival, festival de la comida norteña, promocionando el turismo, el comercio, y seguramente con ellos se vienen nuevos anuncios también, como es las mejoras, mejoras del famoso malecón, que de famoso casi no tiene mucho, por lo que, digamos, que quien era el alcalde en ese momento y los ingenieros, no sé si podemos decir que se equivocaron o la Fiscalía Anticorrupción les cayó. Alcalde distrital de Puerto Ete, Luis Enrique Vaga Castañeda, ¿qué mejoras para el próximo festival de nuestra comida norteña aquí en Puerto Ete? En primer lugar, agradecerte, Felipe, porque a través de tu persona estás promocionándose mejor este festival, y que no ha sido solo festival gastronómico, sino también hemos hecho una carrera de 8 kilómetros, se construyeron la campana. Los competidores justamente han venido para también poder debutar y darle circulación a la economía de los restaurantes que están en su localidad, a la vez con un pequeño concierto para poder amenizar mejor. De forma complementaria venimos haciendo los descuertos para poder desarenar integralmente lo que es el malecón. Bueno, con la naturaleza no se juega, no nos creemos en el problema, si bien es cierto lo que dice en su debido momento. Veremos hacia adelante. Estamos actuando, hacemos las gestiones correspondientes ante Plano Pesco, para que pueda darle una solución definitiva con el desarenamiento y la arborización que planteó el Colegio de Ingenieros con el Colegio de Arquitectos. Se están luchando con ello, ya nos han dado respuesta afirmativa, en donde la gestión se encuentra en la unidad formuladora, para que pase a la unidad de transferencia y se pueda firmar el convenio para el desarenamiento. ¿Solamente sacar el arena? Porque sacan el arena y vuelve a regresar. ¿O hay un proyecto ahí para que esto ya no se siga dando, corrigiendo? ¿Cómo le ponemos? ¿Esas fallas o esos delincuentes, ladrones que de pronto hicieron allá? ¿Ya? Más plata, más maquinaria y ya estaremos limpio, 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 limpio. Usted sabe que detrás de eso, vamos a decirlo con palabras populares, ese es el concepto que tiene no solamente Puerto Vete, sino la mayoría del Perú. Los alcaldes mayormente terminan investigados por la Fiscalía Anticorrupción, terminan como delincuentes y resultado de ellos ha sido este malecón. Un malecón que ahora le toca a usted, como dice, limpiar, pero ¿solamente sacar la arena o hay un proyecto, alcalde, para Puerto Vete y Lampayete? No, la medida integral también abarca lo que es el desarenamiento. Como tú lo dices, siempre se va a dar el mantenimiento del desarenamiento por una falla técnica de lo que es la elevación, pero el proyecto también comprende una elevación en las alternativas de allá para que justamente el aire no incluya tanto la arena, no se introduzca tanto la arena. Con un tema de arborización, o sea, que la arborización justamente corta bien, eso va a minimizar. Y bien es cierto, es una solución integral al 90% o 93%, pero de todas maneras hay que darnos un mantenimiento constante para que esto no vuelva a suceder de esta forma, al menos. Pensando con esas iniciativas, esos proyectos que usted tiene, ¿cuándo cree? Y trabajo sobre todo para su vecino de Puerto Vete, en seguro. ¿Cuándo estarían empezando esos trabajos? ¿Y un presupuesto de cuánto aproximadamente? Yo considero que en el plazo de un mes, Blanco Pesco ya va a aprobar para que pueda hacerse el mantenimiento integral y ya nosotros asumir el mantenimiento posterior, porque la obra, si bien es cierto, está física y financieramente liquidada, pero no está cerrado el proyecto. Una vez que nos entreguen de una forma de desarenado, ya podemos asumir nosotros el mantenimiento, porque nuestro presupuesto no nos permite justamente desarenarlo desde un mes, pero sí posterior a darle el mantenimiento. ¿En cuánto milloncito más o menos aproximadamente está esta mejor? No supera el millón, está entre 900 mil soles, 930 mil soles, que el plan Pesco va a apoyarnos. Casi un millón, pero haciendo esa especie, vamos a hablarlo con palabras, términos bien facilitos, esa especie de muralla, como una muralla china, como para que ya no esté en ese siempre saque y saque, y plata y plata y plata que lo paga Puerto Vete, en la maíz. No tanto una muralla china, sino también quita la visibilidad hacia el mar, pero algo prudente, algo que no irrumpa el encanto o armonía paisajística que tiene nuestra naturaleza del mar, justamente los de Rivera. ¿Cómo va su coordinación? Porque luego esta entrevista le vamos a hacer llegar al gobernador y le vamos siempre a hacer recordar, porque lo que él dijo en su campaña se tiene que dar inicio, si por lo menos no se avanza el 50% del inicio, ¿no? Él dijo, pues, hay que hacer una especie de un malecón, pero bien grandote, grandote, empezando de repente desde la playa de Olmos, claro, la famosa costanera que él le puso como, digamos, sería de repente la segunda costa verde, que siempre se ha mencionado, juntando la playa de Lambayeque, San José, Santa Rosa, Pimentel, la playa de Montsejú, y finalmente llega a la playa más limpia, como es Puerto Vete. Claro, justamente ahí tenemos que aprovechar esas oportunidades que Plano Pesco nos da, porque, si me dice cierto, el gobernador tiene toda la voluntad, yo me estoy conversando con él, me lo han manifestado, pero no va a poder hacer ninguna obra complementaria, mientras que el proyecto o la inversión pública no se cierre. Con este tipo de mantenimiento, que Plano Pesco va a intervenir, vamos a cerrar el proyecto. Ahí recién el gobernador puede intervenir en Puerto Vete a través de un millobar, pero hasta ahorita no podría hacerlo, por más voluntad política que tenga, pero no sabe que la parte legal o técnica le va a impedir. Una vez que cerremos, recién puede intervenir. Ahora Puerto Vete es el proyecto más grande, por el famoso puerto, cosa que, o caso que los hermanitos Acuña se han olvidado, abandonado, y que de pronto reactivaría todo completamente para el departamento de Lambayeque. ¿Qué tiene usted, mejor dicho, qué coordinaciones hay hasta el momento, qué salió hasta el momento, porque de pronto ya, como que se olvidaron del famoso terminal de Puerto Vete. Bueno, pues no considero que se hayan olvidado yo, porque la región Lambayeque está dentro del Plan Nacional de Desarrollo Portuario, que justamente da vida a lo que es el terminal portuario de Lambayeque, ubicado en Puerto Vete. Simplemente se encuentra en una etapa de proinversión, es una decisión política, más que del gobernador, porque tiene la voluntad, lo reconozco porque yo mismo lo he escuchado, que no es la presidencia del Perú, en este caso no es la presidencia de Irina Boulardes. El tema se encuentra en proinversión, justamente para su promoción del proyecto, que se haga a través de una alianza pública-privada, que la empresa privada puede invertir en el terminal portuario, a través de la oferta de manda que cuenta no solo en la región Lambayeque, sino en la libertad de Cajamarca, Pazona, y todo ese pueblo del noro-oriente que puede justamente su producto desembarcar por Puerto de México. Tomando en cuenta que ahí hay 600 millones, ¿no? Es más o menos lo que es dólares. Dólares. Sí, ¿no? Que está más o menos proyectado, pero usted menciona a la doctora Dina Ercilia Boluarte Segarra, que ya le falta poco porque la mayoría del Perú, más allá de que haya un bando rojo, un bando naranja, de quienes sean los delincuentes que estén detrás de la torta, porque finalmente se vienen nuevas elecciones y quiénes son los que entrarían vuelta ahí, ¿no? Ante ello y más allá de las protestas del sur, usted respalda a Dina Boluarte como alcalde distrital de Puerto de México, desde aquí, desde este baniario muy famoso, muy popular de nuestro norte peruano, o se sinceramente se solidariza con los protestantes, porque hay gente, mucha gente inocente que a veces la utilizan como carnada, alcalde Luis Enrique Vaca Castañeda. Definitivamente yo sí me solidarizo con los manifestantes, aunque algunas cosas o algunas medidas son muy radicales, esas radicales ya no comparto. Y bien es cierto, Dina Boluarte básicamente está dando su cabeza a la población porque está presentando un adelanto de elecciones, que es el Congreso de la República que tiene que tomar una decisión porque es una facultad legislativa. Dina Boluarte tiene la mejor voluntad de poder hacer un adelanto de elecciones. Simplemente el rol o de las funciones que le corresponde, el legislativo ya tiene que dar la cara y ponerse a la altura del país, que es lo que reclama justamente nuevas elecciones. Pero principalmente su sincero cariño y solidaridad, seguramente que no nomás de palabras, sino también de acción con nuestro querido sur, que la viene pasando muy triste, ¿verdad? ¿Para usted cuándo cree que deben darse las elecciones? ¿En su opinión, como todo buen ciudadano? La ciudadanía puede decir que ya, ya, pero hay procesos, hay normas. Justamente la legislatura no lo permite, pero los congresistas son los que hacen las leyes. Pueden hacer las modificaciones, pueden hacer el adelanto. Está en ellos, digamos, la decisión para la tranquilidad del Perú. Hay muchas posibilidades. Y la ley y las normas sí lo permiten. Y usted sabe que eso es muy claro. Y hay varios ejemplos. Recuerde usted cuando pasó... Y más a uno lo permite porque son los congresistas que dan la ley. Exacto. Son los dueños, digamos, de las leyes. Son los dueños que origen justamente el marco legal. Exacto. Finalmente, alcalde Luis Enrique Vaca Castañeda, como norteño, como un hijo de acá de Puerto Eten, la invitación, ¿o va a ser solamente por hoy? No, no, la invitación justamente... Para el festival de nuestra tradición, nuestra comida norteña. Hoy hemos hecho el primer festival que hemos hecho en tres actividades. No solo el festival gastronómico, sino también una carrera de running a nuestro cerro de ocho kilómetros. Y conjuntamente con el tema de un pequeño concierto para que puedan debutar y poder hacer la circulación de la economía local a través de nuestros restaurantes. Vamos a iniciar una serie de actividades por los fines de semana para que justamente todos nuestros veraneantes de la región, Lambayeque y la provincia de Chile, puedan acudir a Puerto Eten. Y ya les puede que esta es la playa como todos los años, ¿sabes? Esta es la playa más limpia y lo reconoce nuevamente la Gerencia Regional de Salud, ¿verdad? Los ha puesto con bastantes flechitas azul ahí y al resto les ha puesto una X. Sí, lo que pasa es que nosotros gozamos de... No sé, estamos bendecidos porque justamente la salud es lo importante y nuestras aguas son las más saludables. Yo no quiero hablar de otras playas. Lógicamente, lógicamente. No, pero la evaluación la ha dado la Gerencia Regional de Salud y nuevamente lo ratifica ustedes. Como la única playa a nivel del departamento de Lambayeque... Contamos con todas las condiciones justamente para poder no solo atender al turista, sino darle la salud que se merece en las condiciones justamente, ¿no? Así que pensemos en nuestra salud y vengamos a la playa por donde siempre les gustan. Igual desde el 5 de Mochica comprende una serie de playas que también pueden ir a visitar. Yo como alcalde de Puerto Rico le doy una invitación para que lleguen a Puerto Rico. Al turismo nacional e internacional, alcalde. Así es. Gracias, amigo. Gracias.